Acabas de dar like al mejor video de Minecraft, porque en este reto Mike, Raptor y yo empezaremos con un solo corazón, pero al picar minerales nos chetará y duplicará los corazones. Así avanzaremos para demostrar que a este equipo y su pasión por los diamantes, nada los detiene. No olvides suscribirte si el video te gustó y dejar un hermoso like para más videos extremos. ¡Ya saben qué hacer perros! ¡Ya está claro! Así que vamos a ver cuántos corazones juntamos entre todos. ¡Que si sé lo que hay que hacer! ¡Que si sé lo que hay que hacer! Superbloques, ¿no? Es la clave. Yo tengo una duda. Yo creo que nos estás mintiendo, Frank. ¿Por qué? No tenemos un corazón. Este es un datapack. ¡No! ¡No! ¡No me esos bloques! ¡Los quiero yo! No, yo los tengo yo. Pero esperen, esperen. Yo creo... Pero no tengo más, hijo de corazón. Yo tengo una teoría conforme a esto. Yo creo que esto va con puntuación de minerales. Entre mejores minerales sean los que piquemos, más corazones nos dan. Entonces la tierra, como es tierra, pues no nos da nada. ¡Ostras, Mike! ¿Te has dado cuenta? Frank se ha dado cuenta que la tierra es tierra. ¡Es un genio! ¡Vamos a tocar la mano! Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me ha dado! ¡Tengo dos corazones! ¿Te dio...? ¿What? ¡A mí no me dan nada! ¡Por qué a mí no me dan nada! Mira, mira, mira. ¡Puedo saltar desde aquí! ¡Sobreviví! ¡Nos han muerto! ¿Y por qué a mí no me dan eso? Aún, aún... Pues porque he picado más tierra. Seguro que tiene que ver. ¡Oh, oh! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡No, loco! ¡La madera es la clave! ¡La madera es la clave! ¡Claro! ¡Esta es la madera de corazones! ¡Imagínate lo que da el diamante! ¡La esmeralda! ¡Imagínate! ¡Imagínate lo que da la bedrock! ¡Esa no se puede picar! A ver... ¡Vamos, labrock! ¡Pero que está la imbécil! ¡No, y me caigo! ¡Vamos a caer! ¡Se me contagia su imbécil... ¡Sú imbécilidad! Que primero tenemos que hacer herramientas. Herramientas frescas. De esta. A ver... Oye, ¿y cuánto punto nos dará la piedra? No lo sé. Vamos a... Gracias, Aras. Lo averiguaremos. Tú, gracias, Raptor. ¿Por qué me habéis dado vuestra piedra? Te la estás llevando tú. Yo soy uno de los mejores compañeros. Llego por la bedrock, ¿vale? ¡Eso! ¡No me da corazones! ¡¿Qué?! ¡Que tengo cuatro corazones! ¡¿Qué, pero?! ¡Me ha dado de golpe el doble! ¡Me ha dado el doble! ¡¿Cuatro corazones?! ¡Cuatro corazones! Yo aún sigo teniendo dos, bro. No vale, no vale. Pero si a mí no me están dando nada. Mira, yo voy con... ¡No! ¡Me ha muerto! ¡Me han dado cuatro corazones, piedra, madera y un pico de madera! ¡No! ¡Son mis cosas! ¡No puedo tener tanta suerte! ¡No! ¡No! ¡Y me... ¡Y me... ¡Estoy harto de esto! ¡No sirve! ¡No sirve! Mira, yo me voy a matar a esta vaquita que está por aquí. Porque les vamos a ir a comida. ¡Consiga comida! ¡Consiga comida! ¿Vamos a hacer comida? ¡No! ¡Búscate comida solamente, por favor! Estoy... Estoy buscando comida porque me... Me niego a ir... ¡A donde está Mike! ¡No! 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 ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Bru! ¡Vamos por el tesoro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Puede haber cuerpos fríos! ¡Oh! ¡Bro! ¡Puro! ¿Quién quiere un tesoro cuando hay cuerpo así? El resto de las personas que naufragiaron. A ver... No, 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 no hay perco. Por aquí, por aquí. Mira, aquí, aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sube! ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Qué feo! ¡Dame esmeraldas! ¡No, no, no! ¡Tú no necesitas esmeraldas! ¡Tenemos hierro! ¿Y sabes qué significa? No necesitamos ir a picar hierro. Podemos... ¡Vale! ¡Trae aquí el hierro! ¡Que no he conseguido picar la verro! ¡Ja, ja, ja! ¡Él sigue con sus sueños de ir por a verro! A ver, ¿tienes madera? ¿Nosotros vayamos? Tengo madera, tengo madera. Podemos ir por este huequecito. Pero esto no me da para hacer... ¡Nada! ¡No me da para hacer nada! ¡Literalmente! ¡Tu madera pocha! A ver... No sé, no tengo más madera. Voy por un poco de madera y volvemos al huequecito. Muy bien, ya tengamos la madera suficiente para empezar... ¡Eh! ¡Si ya estás aquí! ¿Qué están haciendo? Alimentando no es con el sol como los girasoles. ¡Sí! ¡Ah! Son ecologistas, eh. Vegetarianos. ¡Vegetarianos! ¡Vegetarianos! ¡Pero no! ¡Yo tengo una chuleta! ¡Mi hermana! ¡No como que hermanas! ¡Fuera! ¡Fuera! Se han cargado los... Se me están distraíndo. Este es comida saludable. ¿Dan corazones? ¿Dan corazones? Las plantas no cuentan... ¡Sí dan! ¡Sí dan! ¡Dan corazones! ¡Oh! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Todo esto, todo esto, todo esto! ¡Rompo las dos flores! ¡No! ¡Qué buenísimo! Tres hitos de IQ, eh, Mike. ¡Es de jardinero! ¡Qué perro listo! ¡Listísimo, eh! ¡No, no, no! ¡Que tengo como 200.000 corazones! ¡Oh! ¡Tengo cuatro o cinco filas de corazones! ¡Yo tengo dos filas justas! ¡Vete! ¡Replanto, replanto, replanto! ¡No, bro! ¡No pasamos ya Minecraft, ¿sí? ¡Verdad, mira! ¡Que yo también tengo un girasol! ¡Estamos inmortales! ¡La cheteamos! ¡¿Quién necesita minerales?! ¡Sígueme plantando flores! ¡No, no, no! ¡Pero plantamelas! ¡Plántamelas tú a mí! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Soy automático! ¡Ah, vale, vale! ¿Eres una máquina, no? ¿Ahí? ¿Funciona, funciona? ¡Rápido, eh! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, what, what, what! ¡Me estoy dando mucho! ¡No, qué bestia, qué bestia! ¡Montos corazones! ¡Montos corazones! ¡Que no los ha regenerado, tonto! ¡Hay que comer para regenerar todo! Él no tenía corazones, eh! ¡No, viste! ¡Soy tremendo! ¡Oh! ¡What! ¡A ver! ¡Me dio cola como cuatro filas más! ¡Nah, increíble! ¡Claro! Porque, porque, vale, dos en dos Vamos por comida y así podemos seguir regenerando Y yo, y quiero probar qué pasa ¿Qué pasa? O sea, si esto nos da una simple hierba ¿Qué nos da un diamante? ¡Uno! ¡Es verdad! Yo no tengo esta nueva Tengo un palo No, esta no es Esta no es Mira, mira, mira Soy un nuevo hombre y no le temo a nada ¡Eso! ¡Ducha en bloque! ¡Soy un superviviente! Es que es, es inmortal Está mamadísimo ahora No, pero he sufrido por mi vida, eh No, no Yo, yo digo que aquí Debemos ser más temerarios ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos corazones Yo solo tengo cuatro Déjenme en paz A ver ¿No os apostáis a que sobrevivo a un creeper? ¡Oh! Quiero, quiero ver esto ¡Pero, pero, pero! ¡Son muchos hombres! ¡Creeper! Bueno, ha subido a un, a un creeper, ¿no? ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Son muchos! No, no, pero no me has matado ¡Son muchos, son muchos! ¡Mis corazones no pueden con tanto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo digo que primero comida y armadura ¿Y sabes qué? Yo puedo hacer... ¿Dónde está la mesa que había hecho? Bueno, hago otra Mira Es que la rompí para ver si me daba corazones Eres muy listo, ¿eh? Mira, aquí te preparo Te preparo tu herramienta Toma Ahí está Eso me hago de hierro Ahí, ahí No, aquí un pico Voy a pescar, voy a pescar Terminaste, guacho Muy artístico, ¿eh? La verdad La visión de un delfín ahí Una sigla en el agua Me comidas un poco de esos pescados Que yo también quiero Sí, sí Mira, de hecho voy a hacer un montón de hornos ¿Por qué? Porque los que me sobren Los puedo picar Échalos, échalos Empieza La cocina de Mike Muy bien Ya están listos los filetes de pescado Toma esto para ti Esto es para mí Ya estamos ready, ¿no? Estamos ready para embarcarnos Que el salmón también Que se vayan regenerando esos corazones ¡Vamos! Vengan aquí, vamos ¿Qué pasa, eh? Ya no hay rival para mí Sin armadura, ¿no? Yo creo que somos... Mira, el clipe, el clipe ¡Uuuh! ¡De acuerdo, de acuerdo! No, son tres creepers Son tres creepers ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No aguanto otro Me queda nada, me queda... Me queda menos de una línea ¡Teguila! Me quedan... ¡Para! Me quedan cinco corazones Parece que Mike solo puede aguantar la potencia de tres creepers Solo tres A no ser que... ¡Ojo! ¡Qué hierro! ¿Cuánto te da hierro? ¿Cuánto te da hierro? No sirve No sirve Ahora hay que ir por diamante El hierro es un mineral débil Acá vengo de carbón, chicos Acá vengo de carbón ¿Dónde estás? Acá vengo de salto Estoy acá arriba Ah, estás acá arriba Oh, a ver Échamelan... Ahora sí Uf, fresquísimo, eh Entonces... Yo digo que hay que ir mucho más abajo Para encontrar el diamante Mike, ¿tú crees un experto? Claro, claro Dinos Yo soy un experto Mira, te digo dónde hay diamante Hay diamante exactamente Espera Pero creo que hay diamante siguiendo la cueva hacia abajo Hacia abajo ¿Tú dices? Es que hacia abajo lo hacemos nosotros Pica hacia abajo Pica hacia abajo Hora de hacer nuestro para abajo Pícalo, pícalo Hasta que encuentren... ¡Oh, sí hay! ¡Hay muchos pichos! Solo es uno, solo es uno ¡Me disparan, me disparan, ayuda! ¡Oh, qué pedo! ¿Pero por qué hay muchos? ¿Por qué hay muchos? Un Enderman y un Creep Yo creo que están todos los monstruos del servidor aquí No, yo creo que como saben que estamos... ¡Oh, ostras! Que me matan, que me matan, me matan No, no, que hay más zombies aquí Hay más zombies Cuatro ¿Qué pedo? Cuatro ¡No, no, Mike! ¡No! ¡Pero protégete, animal imbécil! ¡Estoy comiendo! ¡Tengo que comer! ¡Ay, ay! ¡No, no! Estoy dejando Me están... Bucaquiendo Ahí está Que no te mate, que no te mate ¡Que no me des tú! ¡Que me quita más de aquella! Ya, ya, ya ¡Me ha dejado a tres corazones! Necesito más salmones Tiene más... Aquí tengo un... Ah, sí, sí, sí Toma, toma, toma Echame más salmones Es que nadie dijo que fuese fácil Pero es que yo estoy seguro que los... Que los... Los mobs saben Que como estamos mamadísimos Vienen en más hordas Uy, uy Pues puede ser De acá es que viene el doble Cuanto más picamos De más gordas ¡Pues que vengan todos! ¡Que vengan los puerros! Bueno, tampoco te vengas arriba, eh ¡Ustras, ustras, ustras! Que casi me matas, que casi me matas Tres corazones ¡Uf, uf, uf! Aquí me huele... Vale Ahí tenemos agua No te vas a dejar ahí ¿Seguro? Espera, ah, no sé... ¡No, no, 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 no! ¡Que me tiró el esqueleto! ¡Me tiró el esqueleto! ¡Me tiró el esqueleto! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quítame el lava! ¡Por Dios! ¡Quítame la lava! ¡Este tiene la que es que la lava encima! ¡Quítame la lava! ¡Quítame la lava! ¡Quítame la lava! ¿Qué tal, Rattor? ¡Ya estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Habéis muerto todos! Hemos muerto No va a ser tan fácil, eh Como pensamos ¡Sobre vivo! ¡Yo he sobrevivido! ¡Ah, tú sobreviviste! ¡Vamos contigo! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Ayuda! ¡Cacho lento! ¿Dónde está el guacho? ¡Quítame la lava! ¡Quítame la lava encima! ¿Sigues vivo? ¡Quítasela! ¡Sí, estoy en un huequito! ¿Cómo has llegado aquí, bro? A mí me ha matado un esqueleto ¡Dónde la lava! Ya, ya, ya se está quitando ¡Está quitando, está quitando! Rescataremos a la princesa Estoy en un huequito O sea, vi que me cayó la cascada de lava Y me puse un bloque encima Y entonces me quedé... ¡Ya puedes abrirla! ¡Ya puedes abrirla! ¡Ya puedes abrirla! ¡No, no, no! ¡No puedes abrirla! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Uy, uy! Ah, pero sigues vivo, ¿eh? ¿Cómo te han servido esos corazoncitos? ¡Muy para abajo! ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué pedo? ¿Te la vas a jugar? ¡Agua! ¡Am horny, Frank! ¡Am horny tú! ¡Vamos! ¡Vamos con el horny! ¡Vamos con el horny! ¡Ay, Dios mío! ¿No hay agua? ¡No! ¡No, nos engañaste! Si te seguimos porque pensamos que había agua ¡Yo qué sé! ¡Me distinto a mi roda por aquí había agua! ¡Oh, pero mira! A ver, estoy vivo Mira, hay de esto, hay de esto, hay de esto A ver Préstame tu pico de hierro Tu pico de hierro Toma, toma, toma Tengo cambio por este Ahí está Ah, se lo decías a él Se lo decías a él ¡Oh, sí, sí, sí! No ¿No te da? Mentira, no Aún no me da, aún no me da Solo mis corazones regenerándose Pensé que me estaba dando ¡No da nada! ¡Oye! Vamos, macho Nos vamos Huele a salmón fresco Yo huelo a victoria ¡Uy! Es verdad, no necesitamos ni siquiera ser cuidadosos No, Raptor, no vayas por ese camino ¿Es este? No, 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 no Aquí no hay nada, eh Busquen, busquen Esmeralda o algo A ver, por el otro lado Es diamante más que esmeralda, ¿no? Para mí la esmeralda es más valiosa que el diamante Bueno, esto Vale, pues ¿Oro? ¿Todo es diamante? ¿Me lo pedió? ¡Eh! ¡Oro! ¡No! ¡Guapísimo! ¡Diamante, guacho! ¡Oro! ¿Cómo que? ¡Uy, hierro! Es que son especiales, guacho Teniendo tremenda joya aquí ¿No es que solo te gusta la esmeralda? Bueno, pero no hay esmeralda ¿Te has subido o qué? No, no me ha subido, eh A ver si el oro me sube un poco Igual hay que picar más, pedazo de vago Pues solamente había dos Vamos a ver si encontramos un poco más No hay nada ¿What? Aquí me parece que no, eh Pero aquí más oro Esta, 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 esta naranja Tiene una pinza de que sube corazón Es que flipas, eh ¿Esta? ¿Tú crees? Es la basura que va a subir corazón ¡Oh! Me dio, me dio el doble de los corazones que ya tenía Te lo dije o no te lo dije Dame pescados Dame pescados Dame pescados para recuperar Eh, ¿qué te crees? ¿Que soy un pescador? Claro, sí, hombre Salmón Salmón Increíble, increíble, bro Voy a seguir tus consejos ¿A qué le pasa que no ve bien? Porque tiene un montón de corazones ahí en medio Voy a seguir tus consejos Me va a poner un parche en el ojo izquierdo, tío O sea A mí, a mí Yo aún sigo viendo, eh Yo no sé de qué hablas Yo aún sigo viendo muy bien Yo sigo picando Para ver si el carbón me aumenta un poquito más Los corazoncitos Bro, me ha dado Me ha dado muchísimos corazones Ahora de verdad no veo nada No veo, no veo nada O sea, es que están del tamaño de Raptor No, el truco es picar la naranja Están del tamaño de Raptor La naranja No, deja de pegarme A mí, a mí, a mí A mí yo te puedo tapar Entro con la vida, eh Yo, no, igual, igual Te estoy tapando todo con la vida De hecho, ahora mismo Pues deja de taparme y pica No Ya no sale más en el video Ya, ahí está Ahí está Que me piques Que no me tape Bueno Joder Yo creo que ya Con esto Podemos ir a vencer a cualquiera Incluso hasta 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 las ¿Qué? ¡Uh! ¡Mío, para mí! No, 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 no Nada, para ti, ¿no? ¿Cómo que? ¡Oh! ¡Pues esto! ¡No! ¡Nano! Yo estaba atento Te dije que vigilaras Mientras yo picaba La naranja Yo estaba picando El que tenía que vigilar Era a Raptor Yo estaba viéndolos Y les dije Ey, no se acerquen, bros Y se acercaron Que anda así No estás atento A realidad son así de peligrosa A mí no, a mí no A ver, señor Creeper Bienvenido ¡No! Menos mal que Todos inmortales Pero de qué te preocupas Si eres casi inmortal A ver, a ver Vamos a hacer una prank Cierra los ojos Tápame, tápame Tápame con los corazones Te tapo con los corazones A ver Ahí me estás tapando Ahí, espérate Pero quieto, quieto Ahí está Ahí estás tapado Ahí estás tapado Te estoy tapando Te estoy tapando Venga, venga ¡Es un traposo! ¡No! ¿Qué? ¿Cuánta vida tienes? Tengo la mitad ¿Soy yo? ¡Ustras! Loco Es que ya quisiera entender nuestra vida a todos O sea, así es como la profesionalidad se pasa en el Minecraft ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Ya ha sido una técnica Estás siendo obsidiana ¿Cuál es tu técnica? No, 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 pero Hay una técnica para pros Mira, mira, mira Tienes que picar Ahí ya me ha picado una pared plana aquí ¿Pared plana? Aquí te vas a costear el portal A ver Una pared plana Uno más alto Ya, vas a flipar, vas a flipar ¡No, pero! ¡Vigila el de los creepers! No está vigilando No está miedo Vale, vale Ah, quiere hacer el portal a lo tryhard, eh Si tú pones aquí el agua ¡Ah! Tú puedes ir recogiendo lava ¡Ah! Qué atuto, muchacho, eh ¿Ves? Claro ¿Quieres ayudarme o no? Quiero ayudarte Ahí está otro Luego, ese de ahí 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 quedan tres Listo, ¿ves, ves, ves? Y tú querías picar la psiliana ¡No! Bueno, le ha salido un chipote Ahí está ¡No! ¡Qué de hecho, imbéciles! ¡Y te han puesto uno aquí! ¡Raptor! ¡Yo te he chido! ¡No vigilas! Pones mal los estos Es que es para matar ¡No! Ahora lo picas, eso El tiempo que te tarde Lo picas A ver, gente No te preocupes Ahí voy Todavía no hacemos otro portal aquí Si no, no se mata ¿Qué es más rápido? ¿Raptor? O la agresión de un portal Vamos a probarlo Yo digo que También le gasto Pero lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal ¡Cállate! Enciéndelo Que esto se abre Esto se abre Pero lo hiciste mal ¿No se puede viajar este? Sí ¿No? ¿Sí? Sí Sí, claro que sí Pero no te lo estás Necesitamos nada No, no, necesitamos Necesitamos hierro Necesitamos madera, bro Tú me encientes ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! Mira, mira, mira Fíjate Así es como se enciende una La madera se pone ahí Ahí se pone la madera Y la lava justo Así Así, mira Y ahora en breves Se enciende solito el portal Venga, a ver A ver cuál se enciende antes A ver, a ver Competencia de portales ¡Ojo! 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 ¡Es el tuyo! ¡Uh! ¡Me dio ganas! ¡Qué! ¡Oye! ¡Esa es trampa! Imagínate que me gana ¡Qué humillación! ¡No! ¡Oye! ¿Qué? Levanta el telanque Te pones una madera ¡Ojo! 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 No, no se está enciendiendo Aquí, no pasa nada Ten, tengo esto ¡Oh! ¡Grande raptor! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡He ganado! No, el mío se te ha enciendido antes ¡He ganado! ¡Nos vamos al Nether! Se está calientito aquí, eh Estamos hornis Ahora estamos hornis ¡He llegado! Y ahora necesitamos encontrar Vamos al portal Para que no venga nadie Ahora, Mike, redime una cosa ¿Cuánto tiempo Cuánto has seguido En el mar de lava? No sé Comprobémoslo contigo Va No, se va a morir Bueno, pero sí Bucea, bucea, bucea un momento Pero es inmortal Es inmortal ¡No, no! ¿Qué haces, simio? Son inmortales Oh, es un temerario, eh Yo también voy a seguir al maestro Voy a descansar en el Strider Porque me da a mí que si no me voy a morir por el camino Voy a seguir al maestro Voy a seguir al maestro Igual te mueres, eh No me muero Strider, no corras No me muero Strider se va No me muero Sal de ahí, sal de ahí, perro No, te lo dejo, te lo dejo Ya está Porque ahora me muere yo ¡Salvate! Ahora tú, tú, ve por allá A mí déjame este A mí me dejó regenerar, loco A mí déjame este Tienes que salvar a tus bros Llego, 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 llego Raptor Ah, mira, Raptor va por ahí arriba Ahí está Triunfante Qué leal Qué buen reptil No puedo controlar a este guacho ¿Cómo controlo? Ey, bro, muévete para allá Eh, no, porque necesitas una caña Y una silla Ah ¿Entonces significa que este bro No se mueve para allá? Significa que tienes que construir Un puente, vago Ah ¿Y si me ayudan? Te ayudo, te ayudo Gracias, gracias, gracias No tengo bloques para construir ¡No! ¡Oh, qué buen! ¡Dale, dale, ve el puente! ¡El puente! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Ay, ya! ¡No, no, aún no! ¡Aún no! ¡Un bloque más! ¡Pero pon uno y sube! ¡No tengo pa' uno! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Ay, que no! Ahí está Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me muero, me muero, me muero ¡Me muero, me muero! ¡No, no, 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 no! Ahí está ¡Salvados, gracias De nada Estamos salvados Yo voy a conseguir las varitas Porque como que esta epilepsia de corazones No, no me deja ver mucho, ¿sabes? Las varitas van a servir para que se veas ¿Para qué? Para ir a matar al dragón rápido Para eso van a servir Para eso van a servir ¡No! ¡Y soy imbécil, soy imbécil! ¡Me muero! ¡Me muero, chicos! ¡No! ¡Me muero! ¡Sobre mi despacho! ¿No lo ven? Ahora lo ven Ahora lo ven ¡Ah! ¡Qué trucazo, ¿no? ¿Qué veo yo? ¿Qué ves tú? Mira arriba Mira hacia el cielo ¡Uuuuuh! ¡Nuestro día de suerte! ¡Nos vamos! A matar El bioma de los endermans Y encima con un sitio donde puedes conseguir Blazers ¿Sabes que estas puertas en realidad Se pueden trepar por ellas, Fran? Se puede ¡Uh! ¡Qué guapo! Como que no tengo la habilidad Para trepar en ellas, ¿eh? Creo Solo ir al espacio ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué habilidad, señor! ¡Increíble! Es que conmigo se aprende mucho de Minecraft ¿Quieres que te enseñe más cosas de Minecraft? Es que eres un ancestral del Minecraft Eres un boomer Mira, si miras a los ojos a los endermans Se asustan y se quedan paralizados Ah, eso sí me lo sé Me lo enseñan en terceros de Minecraft Por acá, por acá ¡Oh! ¡Blaces! ¡Salta, salta, salta! Son nuestros ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pégale, pégale, pégale! Hay que conseguir todas las varitas que podamos Todas, 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 todas ¡Una, una! ¡No has matado al tuyo! ¡Para que se cae la varita! ¡Pon el suelo! El tuyo parecía más débil ¡Pon el suelo! ¡Pon el suelo! ¡Pon el suelo! ¡Pon el suelo! ¡Buenísima! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No, me ha tirado! Bueno, se cae de su la varita ¡Ah, no! ¡Aquí está, aquí está! ¡No, no, no! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Aquí lo tengo A ver, que estos Con nuestra vida ¿Qué tenemos? No, no es un problema ¡Easy! ¡Easy! Yo tengo muy poca vida Tengo solo Tres, dos hileras Tranquilo Entonces Tengo todas las acciones gastadas Entonces yo te protejo Sí, porfa ¿Cuántas balas mis tienes? Tengo dos Nos falta encontrar más Tengo un enderpearl Yo creo que llegó el momento De farmear como locos ¡Hombre, Rathor! Tú no has participado En la pelea, ¿no? No tengo nada de vida ¿Cómo? ¡No! ¡Es un mentiroso! ¡Sí tiene vida! ¡Y no participo de la pelea! ¡Mentiroso! ¡No te vi que me muero! ¡Me muero! ¡Es un mentiroso! Mira, ahora vamos a matar a la de verdad Ah, sí Ah, pues sí que no tenía vida Ahora nosotros Ahora nosotros Bueno ¡No, no, 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 no! Vamos por el idioma de Enderman Vale, vale Aunque si combatiéramos Yo te gano, eh Seguro Ya no necesitamos más bichos Ahora necesitamos perlitas Enderpearls Y la forma rápida de conseguir Enderpearls ¡Es! ¡Es! Matando a Endermans Mira qué hermoso bioma ¿Te sabes algún método para esto? Para farmear Tienes que con paciencia Ir buscando a los Endermans Y matándolos ¡Ah! ¿Con paciencia? Otra forma es ir a traer con los Pliglins Pero esos te dan una Enderpearl Cada 100 deos Bueno, 4 cada 100 Pues bueno Es decir, que es muy Mucho más rápido los Endermans ¿Y cómo los llamo? Eh, nada Aparecen este bioma Lo que pasa es que Está simplemente Endermans Ah A ver ¡Endermans! ¡Estás bien, eh! ¡Oni-chan! Estás ¿Qué te curasáis? ¡Endermans! Yo creo que si les hablas así O sea, yo siendo un Enderman Yo me alejo, eh ¡Ay, Dios mío! Así que ahí ¿Dónde hay? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde están, locos? Han tardado mucho Pues yo tengo mis propios problemas, ¿vale? ¿Dónde están? Técnicamente mato yo a todos los Zendermans de la zona No, no, yo tengo Zenderpearls ¿Qué te crees? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estamos aquí? ¡Frank! ¡Tengo un problema! ¡Qué pedo! ¿Qué haces? ¿Por qué traes tantos de esos bebés? ¿What? No sé, me traes manía Pero solo te persiguen a ti ¡No, no, no! ¡También a mí! ¿Por qué a mí? ¡A mí, ay, ay, ay! ¡A mí! ¡Ayúdame! A mí solo me persigue uno A mí solo me persigue uno A mí solo me persigue uno Solo uno, solo uno, solo uno Están en bloques para que vayan por ti Este, este Ahí está Solo me persigue uno Ya está Todos son tuyos ¿Qué hiciste? ¿A quién le hiciste enojar? ¡Que me tiran a la lava! ¿Por qué? ¿Por qué les hiciste enojar? ¡No le hiciste enojar! ¿Seguro? ¡Uy, bro! Te quieren de desayuno Yo digo que les entreguemos Yo digo que les entreguemos lo que quieren Yo digo que van a ir a por ti En cuanto me dejen de ver a mí Yo creo Yo creo que te vamos a entregar a Mike Mira, ¿y sabes cómo lo vamos a entregar? Así Fíjate ¿Qué haces, Frank? Así Vas a morir quemado, loco No, pero Creí que seguías en la lava todavía ¡No! ¡Sigue ahí! ¡No he cerrado la brasa hoy! ¡No he cerrado la brasa! ¡No! ¡Oh! Ha sido asesinado Ha sido Nos esperen en el otro mundo Ha sido Comidito Vámonos, Raptor Vámonos de aquí Larguémonos ¿Recuerdas el camino? Claro Por supuesto Por este lado Sígueme Vale Yo te sigo, yo te sigo Enciende el portal Enciéndolo, enciéndolo Tú tienes un mechero, ¿no? ¡Ah, Jorni! Tranquilo ¡Uh! ¡Nos vamos! Tengo los ojos de Ender Vamos ¡A por el dragón! Y a por Mike De paso Toma, toma, toma Al final nunca me pediste esto Ni esto No lo necesito Yo tengo las mías Soy un muchacho independiente Bueno, sí lo necesito Yo soy Raptor Mucho gusto Y Raptor No consiguió nada, ¿eh? Pescado Flipas Se lo he dado yo Solo eso consiguió Muy útil no me ha sido Pero aunque sea ¡Se el guía! ¡Se el guía! ¡Se el guía de... 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 Es por allá, por allá ¡Que no los desperdicies! ¿Qué haces? ¿Pero no los estoy desperdiciando? Ahí está Hay que lanzar un ojo Y avanzar mil bloques o así ¡Ah! Vamos a lanzar un ojo cada dos bloques ¡Eso es... ¡Que no los estoy desperdiciando! Eso explica muchas cosas De otros... de otros Minecraft Pero, ¿eh? ¡Venid por aquí, chicos! ¡Venid acá adelante! ¡Por acá! Sigue siendo por acá Es que... es que... Es que Mike no lo entiende Tenemos que confirmar el camino Todo el rato Bueno, yo tengo los ojos A ver si lo encuentro antes ¡Sigue siendo por allá! ¡Por aquí! ¡Por el otro lado! No, sigue siendo por aquí Y como siempre Gastando 20 ojos por cada metro Cuadrado Cúbico Estamos en Minecraft Cúbico A ver... ¡Eh! ¡Lanza otro! Creo que es aquí, ¿eh? ¿Ha bajado? Creo que sí Lo ha chupado Sí, lo ha chupado ¡Es aquí! ¡Nos vamos! Sí, es otro Sí, sí, lo chupa por acá Lo chupa por acá ¡Vámonos! ¡Chupadísimo! Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Déjame Yo estoy... yo estoy Describiendo Mi... mi... mis sentimientos Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Déjame... así... ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? No es aquí, chicos Creo que estamos en la stronghold equivocada Es esta esquina Pero si ya estamos dentro Sabes que buscarlo A ver, ¿dónde está? El portal... Yo digo... Me huele que va a estar por aquí Oh, oh... Si... si está por aquí Te doy un diamante Y si no... Y si no tú me das... Si no está por aquí Y si no tú me das 100 diamantes ¿Puede si viene el trato? No, no, no Nos gusta Yo te digo que al final lo encuentro Es lo único que te puedo prometer No, no, no ¿Te estás siguiendo todavía? ¿Te estoy siguiendo? No tengo ni idea ¿Dónde estoy? ¿Cómo que no tienes idea? ¿Yo estoy siguiendo a mi rastreador? Aquí tampoco es No, por ahí hemos venido, Frank Es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí, por aquí ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde vas? Por aquí, por aquí Aquí Eri... pilla Raptor ¿Estás peleando con unas cosas chiquitas? ¡Ojo! ¿Con qué cosas chiquitas estás peleando? Con... No, con esas cosas chiquitas ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Raptor? ¡Peces de plata! Tranquil, está conmigo Ahí está ahí ¿No crees que como está con el F1 no ve nada, el pringado? ¿Dónde? Ah, aquí Ya llegamos ¿Es aquí? Pues sí, es que es tonto Es que es tonto Sí que está ahí ¡Ooooh! Vamos, ¿por qué no nos dice que estás aquí? A ver Llego el momento Llego la hora del movimiento No, no, este no, este no Este dejado para el final Este para el final Lo que tú no sabes es Mira, mira, mira Tú sabías que puedes Para tener mejor suerte Hay que poner así Lo que es de hierro No, no, no Son como un sacrificio Ya, 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 ya Es para tener mejor suerte Ahora, pon el ojo Corre A mí me da que esto no se va a encender, ¿eh? No, 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 no ¡Ponlo, corre! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vamos a tener super suerte ¡No! ¡No veo golpes que has hecha! ¡Ah! Ya está Muy bien Ya estamos con el dragón ¿Quién está para arriba? Yo tengo enderpearls O sea, que, que Que vanidoso Ve, ve a por las jaulas A ver si es donde tienes enderpearls No, soy tremendo, ¿eh? Creo que ya se rompió en todos Todos, ¿eh? Sí, sí Es momento de matar al dragón ¡Es nuestro! Ah, queda uno ¡No! ¡No! ¡Te mordió el trasero! Te persiguen unos cuantos enderman, ¿no? Tranquilo Son insignificantes Yo rompo el limón Yo rompo el limón ¡No! ¡Yo lo rompo! ¡Yo lo rompo! ¿Lo rompo yo? Hombre, de ratas Adiós, ratas ¡Hijo de tu madre! Pero si es que ya no Es momento de las camas Ah, ¿hicieron camas? ¡Hicimos camas! ¡Uh! Por favor, no mueras Ahí está No, no, no No es así Es a esta altura Aquí, aquí Pa, 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 pa Ah, ah, ah Truco, truco, truco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dame, dame la cama ¿Está bien puesta ahí? ¡No! ¡Joder! Dame la cama Por favor Raptor Mira, a ver Cuando te persiguen endermans Si duermes Te dejan de seguir Ah Claro, ¿no? A ver, Raptor Te están persiguiendo Igual y si duermes Unas y esta ¡Jajaja! ¡Raptor! No, no, no Para que te dejan de perseguir ¡Tú! ¡Jajaja! ¡Ostras! Todas las camas Todas las camas Todas las camas Todas las camas Corre, corre, corre Camas, camas, camas ¡Riii! ¡Me he muerto! ¿Cómo? Se han quemado No, no, no Yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Mira, aquí baja Aquí baja Aquí baja Aquí baja Aquí baja, ¿eh? ¿Baja? ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Ya no, tarde No Pero Puedes ir a un lado A un lado Aunque sea A un lado A un lado ¿Qué pedo? ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡Tres corazones! ¡Tres corazones! ¿En serio? ¡Sí! ¡Tres corazones! A ver, mira Te enseño cómo se hace No lo voy a matar Porque seguramente no lo consiga Pero lo intentas tú después, ¿vale? A ver Enséñame Sensei Bueno Por lo pronto Ahora hay que apachar para matarlo Y no le voy a decir al mal Yo no me meto ahí Porque estoy a tres corazones Igual y de un mordisco Me pellizca No, esta zona es segura Esta zona es segura ¡Ostras! ¡No es segura! ¡Qué segura es! ¡Qué segura es! ¿Estás bien, Fran? Veo muchas cosas aquí tiradas Sí, bro Es que es mi espíritu Ahora vuelvo a mi cuerpo Ahora vives con toda la vida ¿Ves? Ahora sí, ahora sí ¡Ven aquí, Joto! ¡Baja! ¡Baja, cagón! Que oye, respeta Respeta a la dragona Que no baja ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Uy, me lancha! ¡Los cuesos! Mira, mira, vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Vas a flipar, vas a fliparte la técnica A ver Cuando veas que vomita Mira ¿Cómo? Cuando veas que vomita ¿Cómo? Cuando veas que vomita Hay que ir a esta piedra, ¿vale? Que está enfrente ¿A esta de aquí? Espera, déjame Te hago, que te hago Sí, sí, pero aún no Porque si ahora le escupe fuego Luego no podemos A ver El dragón ese La linda ese Sé paciente, sé paciente Te explico cómo se hace Ahora cuando vaya a bajar, ¿vale? ¿Ya baja? No te van a bajar Es que es un cagón ¡Cobard! ¡Arde! Ahora creo que sí ¡Oh! ¡Ha funcionado el insulto, bro! A ver Sí, tienes que ponerte aquí Poner una cama, ¿vale? Y cuando veas que está A puntito de tocar Entonces pones otra O sea, pues explotas y pones otra Mira, espera A ver ¿Ves que está apotando, no? Entonces Ahora Y pones Vale, ¿qué hay que hacer también? Hay que poner otra Te mando a tomar Y explotala, explotala Oh, vale, 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 vale ¡Dale, dale, dale! Ahí le puse ¡No! Subtivo ¡Water lava! No es mala idea ponerlas ahora, ¿eh? Por eso, asesino Creo que no es ¡No, no! Se escapó Escapó el baboso Pero ¿por qué cuando exploto la cama Me manda a 500 bloques a la deriva? Porque le tocas Y él te empuja Él te empuja ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡El mío! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Entonces se la tengo que poner? ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? La estaba queriendo poner ¡Ay, madre mía! Pónsele debajo y ya está ¡Aquí, aquí mismo! ¡Ahí, ahí! ¡Explótala, explótala! ¡Aquí! ¡No! ¡La rompió! ¡Falta uno! ¡Ponle a una cama! ¡Apullo! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Buah! ¡Qué madera más épica de matarlo! Trevelo final ¡Hasta luego! ¡Asquerosa! ¡Mira ese pedazo de huevote! ¡Eh! ¡Es mi pariente, eh! Tranquilo ¡No, Rato! ¡Que tú estás muerto! ¡Fuera! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Está muerto, Mike! ¡Suscríbete al canal!